¡Cuidado! A las presiones políticas recibidas en su país por razones que tienen que ver con la crisis interna que allí se vive Notable orador latinoamericano y más bien un hombre conocido por sus ideas radicales Con el doctor Alan García, expresidente de Perú, vamos a desarrollar una conversación sobre la base de temas políticos, sociales, económicos Y sabrá Dios y un poquito de música, doctor, bienvenido a este espacio Muchas gracias Wilfrido y muy satisfecho de estar con usted, con Wilfrido En este espacio que inaugura la cercanía o el acercamiento entre quienes hacen música, que es comunicación popular y espiritual Con quienes hacemos otra forma de comunicación y dirección, que es la política Y satisfecho de poder saludar a todos mis amigos y compatriotas de República Dominicana y de Santo Domingo Muchísimas gracias, expresidente, yo quisiera hacerle una preguntita ¿Qué país le entrega a usted al actual mandatario del Perú, el señor Alberto Fujimori? Pues un país difícil como es el Perú, que históricamente ha sido empobrecido y mal orientado Por muchísimos años, y que es posiblemente el país más pobre y con mayor injusticia de nuestros países latinoamericanos Cuando llegamos al gobierno en 1985 teníamos muy poca producción, muy poco empleo Nosotros lanzamos una iniciativa, hay que aumentar el salario de la gente, porque la gente tiene que comer Y hay que aumentar el empleo, y aumentar la producción Y eso solo se logra dejando de pagar la deuda para aplicar ese dinero a la producción Y eso fue lo que hicimos, y el país creció en los años 85, 86, 87 Pero después de tres años de crecimiento, gracias a dejar de pagar la deuda Nuestros empresarios, que eran los que recibían las utilidades de ese crecimiento Seguían enviándolas al extranjero Entonces planteamos nacionalizar la banca para controlar el manejo del dinero y el uso del crédito Y allí se abrió una lucha, una guerra política, económica en contra del gobierno Los grandes grupos oligárquicos que en todo país existen, que se la llevan toda Iniciaron una descarnada guerra contra mi gobierno Esta guerra duró dos años y culminó cuando entregué democráticamente el poder al nuevo elegido Entonces le entregué un país con problemas, con alta inflación Pero donde la gente comía Porque si había inflación alta, alzábamos los salarios Que eso es lo importante Si usted compara Cómo es el Perú de hoy con el Perú que yo le dejé al gobierno Fujimori Usted comprobará que ahora El Perú produce 20% menos De lo que producía en mi época Y los salarios De la gente Y eso lo puede comprobar usted Están en la mitad de su poder adquisitivo Porque se ha exprimido el Perú en estos dos años Para que pague deuda externa A cambio de quitarle a la gente su derecho a comer Que es un derecho sagrado y fundamental ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!